Música Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy SirioJ y bienvenidos a mi canal ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero les está yendo excelente No he salido en mis últimos videos porque lamentablemente me contagia y ustedes ya saben qué Pero ya estoy mucho mejor, así que muchas gracias Hoy les traigo un video sensacional Vamos a ver un antes y después de estos actores de esta serie maravillosa de los 80 como fue Profesión Peligro Así que comenzamos The Fall Guy o Profesión Peligro en América Latina Fue una serie de televisión estadounidense de acción Que se emitió entre 1981 y 1986 en la cadena ABC Y retransmitido en varios países Protagonizada por Lee Majors, Douglas Bird y Heather Thomas Fue creada por Glenn Larson y producida por 20th Century Studio Y ahora vamos a ver cómo están sus protagonistas Lee Majors nació en Michigan el 23 de abril de 1939 Es un actor estadounidense Es más famoso por su papel de Steve Austin en la serie El hombre a los 100 millones de dólares Pero también lo recordamos entre Fall Guy como Cole Siever Él en este momento tiene 82 años de edad Douglas Bird nació el 1 de mayo de 1949 Es un actor y guionista y director de cine y televisión Se hizo famoso por interpretar al despistado Howard Howie Munson En la serie de televisión Profesión Peligro Él en este momento tiene 72 años de edad Y antes de seguir con el video no te olvides de ir a suscribirte a mi nuevo canal Acá abajo te dejo el link para que lo vayas a visitar Y también te dejo el link para que lo vayas a visitar A mi página de Facebook Donde podrás saber muchísimas cosas de la serie retro Y me podrás escribir Así que seguimos con el video Heather Thomas nació el 8 de septiembre de 1957 Es una actriz, guionista, escritora y activista política estadounidense Que interpretó a Jodie Banz en la serie de televisión The Fall Guy Ella en este momento tiene 64 años de edad Y se ve muy bien Markie Puss nació en Palo Alto, California El 4 de noviembre de 1950 La que recordamos en Profesión Peligro como la contratista Terry Michael Ella lamentablemente falleció el 7 de agosto del 2021 A la edad de 70 años Y espero te haya gustado el video No te olvides compartirlo y suscribirte Para que esta gran familia retro siga creciendo que vea más ¿Recuerdas Profesión Peligro? Escríbeme acá abajo que yo te voy a contestar Nos vemos ahí Gracias amigos Y... Paz para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!